Hola, bienvenidos al curso A Programar, una introducción a la programación. Mi nombre es Inés Kereki, de la Universidad Ort Uruguay. Y el mío es Arethi Manataki, de la Universidad de Inimburgo. Estamos muy contentas de que te hayas sumado a este desafío de programar computadoras. La programación está en todas partes, desde las máquinas de café y los reproductores de MP3, hasta en las naves espaciales y los robots médicos. Pero, al igual que la astronomía es más que solamente usar telescopios, la ciencia de la computación es más que solo usar las computadoras. Se trata de decirle a las computadoras qué hacer. Este curso te enseñará a programar y te ayudará a desarrollar todas aquellas habilidades que son fundamentales para la programación de computadoras, lo que llamamos pensamiento computacional. Aprenderás a programar en Scratch, un sencillo lenguaje visual que es ideal para principiantes. Desde el primer día de este curso, estarás creando programas como animaciones, juegos e historias interactivas. Descubrirás por ti mismo que la programación es una actividad creativa y divertida. ¿Cómo funciona el curso? Tiene una duración de 5 semanas, durante las cuales estaremos presentando los principios fundamentales de la ciencia de la computación y su puesta en práctica al crear nuestros propios programas. En cada semana habrá varios videos cortos con el apoyo de texto y ejemplos de código. Este curso es único en el sentido en que estará disponible simultáneamente en español y en inglés. Yo estaré a cargo de la versión en español y yo la de inglés. Si tienes interés en ver la otra edición, te invitamos a visitar el sitio web del curso en inglés y participar en su foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!